Dijeron que iban a hacer... Van a llamar de vuelta al consejo para ver qué se decide hacer. Pero que igual el tema de fumigación va a ser para el viernes recién. ¿Confirmaron que había rata? Sí, hay laucha, pero dice que ellos... Laucha, dice, es que la única que... Laucha que hay es la que encontraron, la que mostraron en la pala, esa foto que se viralizó. Y bueno, la fumigación va a ser el viernes hasta el lunes, pero por las palomas, por los piojos de palomas. Claro, eso también los tiene preocupados. Sí, porque ahí estuvo un chico internado. ¿Por qué? ¿Por un producto que lo afectó? Por los piojos de las palomas. Por eso decidió un fulmigar por las palomas, pero ahora se dan cuenta que también hay lauchas que dicen que pusieron cebos. Pero como ella hoy subió arriba y había excremento de laucha en los pasillos, entonces le digo, no es lo mismo, porque dice que ellos limpian todos los días, que se encargan de pasar hasta la bandina en los bancos, en todos lados. Pero como digo yo, pero las ratas andan a la noche. En el día los chicos ahora están, no hay lauchas. Pero los chicos después se van a la noche, porque ahí están en turno noche, y las lauchas andan a la noche. Ese es el tema. Si hoy ya encontraron... Los chicos vienen a la mañana, se sientan en el banco, antes de limpiar a las 7 de la mañana, cuando vienen ellos, no alcanzan a limpiar en 20 minutos, a las 7 y 20 entran los chicos, no alcanzan a limpiar todos los salones. ¿Me dio una respuesta concreta a la directora? Sí, entre comillas, lo que pasa es que hay una realidad. O sea, en dos días para semejante escuela y todo alrededor, vos fijate lo que es todo campo y una cosa así, no podés desratizar un semejante establecimiento. ¿En algún momento se habló de suspender las clases para la limpieza? Bueno, nos tenemos que comunicar hoy por medio de... Sí, por medio de WhatsApp me acaba de decir la... Pero bueno, yo les dije, por el tema de las ratas, les dije si podíamos dejar de traer los chicos, ya que ya tienen previsto el viernes empezar con la fumigación, de acá al viernes, de no traer los chicos, y me dijeron que no, que ellos suspender la clase que no, hasta que no tengan la orden de no sé quién. Claro, el principio es que fumigan el viernes, limpian el fin de semana y el lunes... No, el martes, pero sería por el tema de las palomas, no por el tema de las ratas. Esto se va a hacer cada 15 días por el tema de las palomas, porque ya le dijeron que esto mínimo lleva 6 meses. Cada 15 días hay que hacer el tema de fumigación de palomas. Ahora el tema son las lauchas. Igual, ni por más que acá en la escuela, como dijimos, van a empezar a poner cebo y todo, que ya hay cebo puesto, el tema es atrás de la escuela. Vos fíjate el descampado que hay. Movieron todo lo que es escombro y las lauchas empezaron para este lado. Ahora, si empiezan a limpiar, otra vez van a empezar las lauchas para este lado. El tema es la mugre que también cae atrás de la escuela. Claro, ¿conforme o siguen preocupados? No, no, seguimos preocupados, por supuesto, porque también en el audio que nosotros recibimos, gracias a la preceptora, desde que nos enteramos nosotros de que también en el tanque de agua, usted fíjese el peligro que hay, hay cantidad de ratas muertas. Se había detectado algunas lauchas que se está trabajando con los cebo correspondientes y como hay tantas palomas, para prevenir también, como medida obviamente de protección, estamos fumigando, eso lleva un tratamiento. ¿Puede que un alumno tuvo un incidente con estos piojillos? Puede que haya algún certificado que diga eso y bueno, estamos trabajando por eso también. O sea, se fumiga de noche, está todo el fin de semana con el polvo que corresponda y el lunes se limpia. ¿Es posible que estos elementos que por allí utilizan como para trabajar con las alimañas, le pueda haber generado algún tipo de descompostura, malestar, algún personal o a chicos que vienen a la escuela? No, no tenemos nada que conste eso, si tuviéramos eso hubiéramos actuado más rápido todavía. Se está trabajando, es un trabajo que lleva tiempo porque sacar unas lauchas, tenemos terrenos descampados, hemos movido los escombros que están en el otro frente de la escuela porque se estaba limpiando y puede que hayan salido de ahí. O sea, con estos días también las lauchas pueden andar en todos lados. Se está pidiendo a los auxiliares la limpieza total con lavandina todos los días, o sea, que eso pueden dar fe los chicos que ven la limpieza y bueno, se está trabajando.